y les bendiga cuando yo leo los evangelios me di cuenta de que jesús tenía la extraña tendencia de elegir a gente no cualificada gente con serios problemas de carácter gente que todavía están en proceso en las llamas para ser sus discípulos le voy a hacer una lista pedro era muy impulsivo tomás tenía dudas marta estaba estresada timoteo tenía miedo mateo era un traidor de su patria mi código pertenece pertenecía a otras religiones lo que saqueo era un político corrupto maria mandarina la samaritana estaba divorciada cinco veces el ganadero estaba loco pablo era un terrorista lázaro estaba muerto cuál es tu cuál es que sí si vemos que jesús escogió a todos ellos que ninguno era perfecto era pero que era exclusivo si tú piensas que eres exclusivo si tú tienes que pensar que eres tienes muchas dudas como tomás si tú piensas que eres expresado como marta si tienes miedo a algunas decisiones como timoteo si es como mateo que era un traidor de su patria si tú piensas que estás en otra religión yo te está llamando a ti si estás haciendo algo correcto yo te está llamando a ti si tú eres mujeriego, mujeriega, sabes que estás diferente, brincando y saltando Dios te está llamando a ti Lázaro estaba muerto hay gente que piensa que no puede que ya están entrando en edad Dios te está llamando a ti ¿cuál es tu opinión? tenemos que seguir trabajando para el Señor tenemos que seguir conectados con el Señor porque Él nos está llamando a nosotros a presa si hay alguien que piensa que no estás cualificado si estás cualificado Él nos está buscando perfección Él está buscando a alguien que esté dispuesto para hacer las cosas